Hábleme dos minutos de Carrió y ya me voy a hablar con Juan Carlos Berón, pero quiero saber si va a ser... Porque el otro día usted dijo, bueno, no, Carrió es candidata a senadora, pero nosotros también queremos tener el nuestro. Carrió no sé si será... Ella dice que sí. Y Jorge Macri también, hasta ahora están esos dos. Porque un periodista, le digo con todo respeto... Irresponsable el periodista. De onda, digo, habla como si ya fuera número opuesto, fuera la única candidata. Digo, se olvida el radicalismo, pero no hay que hablar de estas cosas ahora porque nos alejan de la sociedad. El radicalismo también va a tener sus propios candidatos. Le guste o no le guste a algún comunicador. Va a tener su propio candidato. Porque nosotros ya logramos algo que creíamos que no era bueno para el país, por razones republicanas, porque tenían que ver con valores democráticos esenciales. No es que en la Argentina se anularon los derechos, principios, valores de la República y la democracia. Se degradaron. Entonces, bueno, ya logramos eso que creíamos que no era lo mejor. Y lo digo con modestia y sin querer ofender. Que volviera a ganar el oficialismo. Bueno, ahora vamos a trabajar para que cambiemos y le vaya bien y para fortalecer el radicalismo hacia adentro de cambiemos. Pero cambiemos tiene que salir primero. En las elecciones que vienen tiene que salir primero cambiemos. Tiene una responsabilidad grande ahí. Primero está en las PASO. Y en las PASO nosotros queremos ganar, por supuesto. Y vamos a trabajar para ganar. También quiero preguntarle por lo que dijo Moró respecto a esto. ¿Qué dijo? Porque yo no sé si ustedes están de alguna manera peleando a ver quién es más alfoncinista. Si Moró o él, que en su cuenta de Twitter dice que él es el ala progresista del radicalismo y representa al alfoncinismo. Entonces quería saber qué opinaba con respecto a eso también. A ver dónde están parados ustedes dos. Yo no sé qué dijo Leopoldo sobre eso, pero estoy seguro que si dijo... No, lo criticó ampliamente. Lo criticó ampliamente. No lo leyó. Dijo que era una... Le aseguro que no lo leyó. Seguro que no lo leyó. Pero le voy a decir, en cuanto a Leopoldo era la progresista, yo para ser benévolo digo, por lo menos, por lo menos, por lo menos, ¿eh? Por lo menos, ¿entendés? Soy tan progresista como Leopoldo. Creo que más. Leopoldo era la progresista como Leopoldo era la progresista como Leopoldo.